¡Wow! ¡Hola! Yo soy Jager y el día de hoy, bueno, este fin de semana estamos en Daisuke Animal Fest, que es una convención totalmente nueva aquí en la bella ciudad de Morelia. Estamos aquí en el colegio de Morelia, que es exactamente donde se realizará. Y bueno, aquí va empezando el evento, bueno, no empezando, ya tenemos un rato aquí. Ahí está, Mauren Mendo de fondo. Y bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a algunos de los invitados que están aquí. Les vamos a preguntar, es la pregunta que hemos estado haciendo últimamente de, ¿qué opinan del lenguaje inclusivo? Así que, ¡vamos a ello! ¡Yeah! ¡Hola, Sanchara! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Jager? Bien, también. ¿Ya habías venido a Morelia? No, es la primera vez que vengo y me gustó mucho. ¡Qué bien, qué bien! Pero a ver, yo quiero que me contestes el día de hoy, rapidísimamente, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? Que es una... se me hace ya muy pendejo, porque hay palabras que también es como en femenino, ¿no? Solo es masculino. Siento que es una conspiración de las feminazis para que las mujeres gobernemos el mundo. Pero estaría chido, ¿no? No. ¿No? Bueno, no. O sea, está bien así. No sé. No sé, se me hace muy pendejo. Sería como tener que educar a todos. Bueno, todos... Todos... O sea, ni siquiera tienen sentido las palabras, ¿me entiendes? ¡Wow! Ya estamos con el mismísimo César. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarlos. ¿Ya habías venido aquí a Morelia? Ya había venido varias veces a Morelia, pero esta vez estamos estrenando evento Daisuki Fest y estoy bien contento. Muy bien, muy bien. Pero a ver, yo quiero saber, esta semana, ¿tú qué opinas del lenguaje inclusivo? Amigos, de todo corazón les digo esto. Ya hay demasiadas divisiones, demasiadas etiquetas, demasiadas palabras, demasiadas... Cada vez le ponen más letras al LGTCH... No, amigos. Las personas no somos una etiqueta. Las personas somos seres humanos con corazón. Vamos a amarnos unos a los otros y dejarnos de tonterías, lenguajes, no lenguajes. Vamos a comunicarnos con lenguaje del amor. Ese es el mejor lenguaje que podemos usar. ¡Wow! Bien, estamos con el mismísimo Esteban Buba. ¿Cómo está usted, jovenazo? Bien, jovenazos. ¿Cómo lo están pasando ustedes? Bueno, lo que quiero saber es, ¿tú qué opinas del lenguaje inclusivo? Bueno, pues, es una propuesta interesante, ya que se trata de abogar por muchos sectores, como le dice la palabra, inclusivos, para que no sean apartados de esta sociedad. El problema, al menos a mi parecer, y por influencia de mi madre lingüista, es de que existen lenguajes en el lenguaje, muchas, muchas reglas, las cuales generan muchos problemas a la hora de que toda la población... Sí, 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 bueno, ¿pero lo consideras necesario? Realmente no, no lo tenemos necesario. ¿Por qué? Porque dentro del lenguaje existen sus reglas, pero si alguien considera que tienen que utilizarlo de manera educada, pues, en uno puede estar el utilizarlo, pero el ponerlo como regla o legislarlo para hacerlo una obligación, ahí sí se lo ve bastante necesario. Sí, no, para nada, para nada. ¡Wow! Y ahora estamos con el mismo Enzo Fortunio. ¿Cómo estás, man? Ya tenía rato que no te veía, ¿eh? Ah, un rato, un rato. Pues ahí andado trabajando, dándole a los eventos, o sea, no dándole a los eventos, sino dándole a la vida, chambeando y yendo a los eventos, ¿no? Eso es todo, eso es todo. Imagínate, darle a un evento sería algo muy raro, ¿no? No, o muy amplio, o sea, es mucha gente. Muy enfermo, ¿no? Pero a ver, dime, man, ¿tú qué opinas ahorita con toda esta onda de la gente que quiere imponer el lenguaje inclusivo? Pues mira, yo lo respeto, me parece un poco raro, digo, no quiero meterme en problemas, no quiero ofender a nadie, mucho menos, pero creo que no es necesario, ¿no? Yo creo lo que sí es necesario, lo que sí es importante, es que a esta gente también la respetemos igual que a todo mundo, porque son personas y merecen respeto. Por supuesto, eso es lo importante. Exacto. Muchísimas gracias, Enzo. No, de que mi Vortex, querido. ¡Wow! Y ya se terminó aquí el Daisuke Anime Fest. Y esto es muy padre, yo estoy muy, 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 muy sorprendido, quiero aprovechar, tal vez después hablemos un poco más de eso. Estoy muy sorprendido con el nivel de cosplay que hay en esta ciudad. Me gustó mucho venir a Morelia y pues espero podamos después volver. Yo soy Yaga y recordarles, como siempre, que se suscriban al canal, que le den ahí a la campanita para que se enteren de cuando salen los videos y que nos sigan ahí en nuestras redes sociales. También tenemos Patreon, tenemos Insta, tenemos todo. Y nos vemos. Bye. Y se acabó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.